Esta es la nueva envasadora de la marca SICO, la SICO 460, pero en la versión mejorada del año 2020. Hasta ahora todas las SICO venían muy parecidas a esta, con sus botones de manual, automático, envasado de bolsas, envasado de tarros, sellado manual, encendido y el control de sellado. Ahora el medidor de preso estato y lo que se ha añadido ahora es este botón, que es muy, muy útil para tener un control de vacío total. Con este botón es como si fuese un botón manual para controlar el nivel de vacío que queremos. Al tener el preso estato podemos llegar al nivel de vacío justamente que queramos. Entonces podemos usar la máquina de dos formas. Primero el modelo automático de siempre, prepararíamos la máquina, la encendemos, tenemos la máquina en posición auto, simplemente es colocar la bolsa en el canal de vacío. En este caso es una carne picada que la tenemos sobre la misma barqueta que nos dieron en el supermercado para que se conserve mejor preparado. Las bolsas SICO además podemos anotar la fecha que le hemos envasado y cualquier cosa que necesitemos anotar. Con el automático es tan simple como bajar la tapa. La máquina se pone en marcha, apretamos unos segundos e inmediatamente vemos el medidor de preso de presión que ya está subiendo. Cuando alcanza el vacío total se va a encender la luz de sellado. Aquí está, ya está sellando y cuando termine de sellar se apagará la luz y la maquinará la parada automáticamente. Muy bien, ya tenemos el producto perfectamente envasado. Algo de líquido ha subido, pero al tener triple sellado no tenemos ningún problema. Como podemos ver, el triple sellado ha hecho que este poquito de líquido que se ha salido no nos afecte para nada y el producto quede absolutamente bien envasado. ¿Qué ocurre si queremos trabajar con productos que tengan algo más de líquido o que sean productos blandos? Pues mira, para eso tenemos este famoso botón manual. Vamos a coger, por ejemplo, queremos envasar pan, una barra de pan blandita. Si le hacemos el vacío completo, la máquina la va a destrozar. Ahora, tenemos aquí una bolsita, la metemos, colocamos en el canal de vacío y colocamos el botón manual en la opción que vamos a hacerlo manualmente en vez de automático. Cuando trabajemos manualmente, la máquina va a hacer dos sellados distintos. Uno primero para cortar el vacío y uno después para hacer el sellado completo. Por eso hay que ponerlo al uno, al mínimo. Si estuviese en el dos, quemaríamos la bolsa. Siempre en el uno, así el primer sellado le hará un segundo y el segundo sellado final le hará otro segundo. Tenemos en automático, tal y como antes, simplemente hay que bajar la tapa. Y una vez que bajemos la tapa, tenemos que poner el dedito en este agujero. Vemos que está subiendo. Yo quiero un vacío de 0,65. Corto ahí, ya tengo mi vacío de 0,65. Veis que me ha aplastado un poquito el pan. En este caso, me he equivocado. Solución, cortar. Abro. Y tengo que buscar un vacío menor del que este. Esto, en cuanto se hace en 4 o 5 pruebas, se sabe ya el nivel de vacío exacto que se recibe. De nuevo, encendemos. Dejamos la tapa. Y aplicamos el vacío. Ahora digo, voy a ir a 0,60 porque 0,65 se teme la plaza. Ya corté. He cortado en 0,60. ¿Qué es lo siguiente que hago? Apretar el botón de sellado. Se enciende. Espero a que se apague. Y cuando se apaga, coloco en la posición normal. La máquina ahora hace como si estuviese terminando su vacío. Y hace el segundo sellado. Ya está sellando. Ya termino de sellar y ahora va a parar. Ya tenemos la máquina parada. Puedo abrirla. Y tenemos el pan perfectamente envasado, pero sin que lo haya destrozado la máquina. Vamos a probar, por ejemplo, que se va a ver mejor con esta madalena. Una madalena, como podéis ver, bien esponjosa. Una madalena casera. Podemos poner, por ejemplo, albóndigas. Podemos poner croquetas. Que queramos envasar al vacío y guardar. Y como es una bolsa pequeña, voy a tener que poner mucha atención. De nuevo, el botón a vacío controlado. El botón en auto. Bajamos la tapa. Hasta que yo no ponga el dedo en el agujero no hay problema, no comienza el vacío. Me tengo que fijar muy bien aquí, casi mejor que aquí, para alcanzar el vacío que yo quiero. Ahí lo tengo. Ya tengo el vacío que yo quiero. Seguidamente le doy a sellar. Ya está sellando. Y una vez que termina de sellar, pongo el botón en normal. Hizo un primer sellado de un segundo, y ahora hace el segundo sellado de otro segundo. Si hubiese tenido el sellado en dos o en tres, quemaría la bolsa. Vamos a terminar el sellado. Y ha quedado perfectamente envasado al vacío. Pero ya veis, una magdalena que es blandita, se mantiene perfecta. En perfecto. Perfecta. Y fijaros que bien envasado ha quedado. Perfecto. ¿Qué ocurre? Que esto lo podemos usar para cualquier producto que sea blando, que sea delicado, o que tenga algo de líquido. Por ejemplo, para cocinar el vacío, porque siempre estamos poniéndole aceite o algún tipo de aderezo. Es un vacío muy, muy bueno. Sin embargo, sin hacer ningún daño al producto, sin aplastarlo, ni sin que se salga el líquido.